Este día estuvo en la isla la presidenta estatal del DIF, Narcedalia Martín de González, en un recorrido por la construcción de lo que será el CRIM Cozumel. Ahí habló sobre los avances de un 70% que se tienen en este moderno inmueble, que atenderá niños con discapacidades tanto en el municipio como en el estado, y a pesar de que se han sufrido varios retrasos, se planeó inaugurarlo para el mes de octubre, con una inversión mayor a los 13 millones 850 mil pesos. Pues creo que con muy buenos avances, los retrasos comunes que se dan en cualquier tipo de obra, y esta no ha sido la excepción, pero estamos platicando que prácticamente en el mes de octubre estaremos haciendo la inauguración de este lugar, junto con el parque integral Las Golondrinas, que se está preparando para este complejo, en donde hay esa integración, tanto buscar la cuestión médica, la cuestión de la salud y la diversión a su vez, y lo más importante de todo es que Cozumel tendrá este hermoso espacio, que dará mucho beneficio a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero sobre todo también encontrarán la parte familiar, la parte de la conjunción integral. Resaltó lo significativo de este proyecto, ya que además de sus magnitudes, y lo similar con el CRIC de Chetumal, es uno de los últimos y más grandes proyectos en su administración. Así es la obra más grande, realizada por el gobierno del estado, para el DIF Quintana Roo, este lugar es muy especial para una servidora, aquí inicia el sueño de apoyar la discapacidad, aquí desde la presidencia del DIF Cozumel, inicia soñar todos los días, trabajar para poder lograrlo, y bueno, se ha hecho en todo el estado, pero Cozumel es la culminación de este hermoso trabajo, que tiene que ver con el área de discapacidad. En Chetumal, perdón, en el CRIC, atendemos alrededor de 3.000 personas al mes, este lugar pretende atender la mitad, 1.500 personas, con las diferentes especificaciones que se dan, no se atienden diario, tendrán sus tiempos de terapia, algunos vendrán una vez, otros vendrán mayor número de veces en la semana, según lo dicte su terapista. Finalmente destacó que se tienen planeado presupuestos terminados a la obra, para lo que será la nómina en lo que se invertirán inicialmente 5 millones de pesos. Tenemos prácticamente un presupuesto ya manejado, lo hicimos del mes de agosto a diciembre, puesto que es cuando cierra el año de administración, y aún así trabajamos para lo que resta del siguiente año, para dejar ya su presupuesto. Nos dio un resultado de cerca de los 5 millones de pesos, que tiene que ver con nómina, mantenimiento de todas las áreas, y por supuesto equipamiento en cuestión administrativo. Cerca de 5 millones durante agosto a diciembre, tendremos que modificar el presupuesto, porque esto pasa a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado para su aprobación, modificarla de octubre a diciembre, lo que nos resulte en la contratación de todo el personal, y de todo lo que se requiera aquí en este espacio. Para Reporteros y Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.